La cadena estadounidense sci-fi está desarrollando una serie de Chucky, la cual tomará como base en los acontecimientos de las películas originales, es decir, se olvidará por completo del reboot que ocurrió en 2019. Conocida simplemente como Chucky, la serie se desarrollará poco después de los eventos de Cult of Chucky, sirviendo así como una secuela directa para la franquicia de terror original. Su estreno está previsto para el 12 de octubre en Sci-Fi. De acuerdo con sus productores, la serie será una digna continuación de la saga, con muchos de los elementos que le hicieron tan popular como el gore, las brutales muertes y por supuesto, el terror de ser acechado por un muñeco diabólico. No te olvides de tener amigos. No olvides tu chico. ¿Ok? Es contagioso, ¿no? Lafas en las personas. Bueno, supongo lo que es. Ahora la chica es en ti. ¿Cuáles son los dos? Hola, soy Chucky, y soy tu amigo de la final. ¿Cuál es lo que hiciste usted? Ah, ah, ah. Mami se dice que real killing es bad. Sí, bueno, mami es full de... ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¿No? Stop, stop. ¿You feel that? Everywhere Jay Wheeler goes, death seems to follow. This creepy doll just creeps me the hell out. It's kill or be killed. Everybody's gotta choose. What's goin' on with you? You wouldn't believe me if I told you. Chucky. He's gone. Dude, you have a serious doll problem. You only now. Hey, kid, I'm going to go kill your sister. Want to come? I'm sleepy. You snooze, you lose.